¡Oh, Kylo Ren! Que pelotudo que soy, me maté solo encima Ah, no puedo, no puedo ni atacarlo a melee ni con dispararle, no, yo quiero usar esa melee a ser boludo Ah, tengo que Tengo que explotar el barrio justo cuando lo agarra Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, wow Ja, ja Bien hecho equipo, tienen muy poco tiempo, así que vayan al halcón milenario lo más rápido que puedan Me encanta que lo empiece a cagar a piñas en contra el suelo ¿Por qué se le dio eso? ¡Ah, lo que yo estoy! ¡Hala, luego! ¡Hola! Uy, boludo, ¿qué fue eso? Uy, ploteo al mismo tiempo Allá Para un poco No, la arcagué La ye, cagué ¿Cómo se arrastró Cailloray, boludo, qué carajo? Hop Hop Acá que agarro vida Oof, no, la saca en sus Der Hop Ah, ya Uy, vieja Uy, qué tarado Cailloray, para un poco Allí, caliente Cailloray Yo esperaba un dolor de usar el azar, boludo Te importa Ah, tengo que ser eso Jodeme Sabes que tengo que ser esa pelota Nunca escuché caño a Ren reírse Que tarado que soy Tengo un mateo apretado No sé que dijo Acá Que tarado que soy Acá él, acá él, acá él Me sale siempre mal Ay, si me lo hice igual, me encanta Acá, acá, acá No, necesito No, caílo, me partiste toda la mitad No, como carajo soy yo Acá No, no sirvió Va a ser mi último error Gracias por el halago La cagué Recate como soy fin la voltereta Ahí está No 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 ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo Caliorn ha terminado el suelo? ¿Te imaginas que le haya ganado a Ray, boludo? Era una mierda Me corto los huevos si pasa eso Tipo, los poderes se los sacaba del culo ¿Cómo hacía? Tal vez ganamos la batalla Pero la guerra continúa Necesitamos ayuda y esperanza Ahora más que nunca Descuida Si Luke Skywalker está ahí, lo encontraremos Pues... ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.